Si alguna vez has sido víctima de violencia familiar o sientes que te encuentras en peligro o riesgo inminente a causa de ella, en este programa te decimos qué puedes hacer para detenerla. Para esto nuestro compañero Sergio Guerra nos preparó un reportaje muy especial en el que nos explica cómo y ante quién puedes promover las órdenes de protección como herramienta que te ayuda a prevenir o hacer cesar este tipo de violencia. Te presentaremos también la entrevista que Mariana Brandi le realizó a la doctora María Guadalupe Valdera Salaniz, fue segundo de lo familiar del primer Distrito Judicial del Estado, quien nos informará los aspectos que las autoridades deben tomar en cuenta para conceder una orden de protección, los términos en que se conceden y nos platica sus experiencias. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Les agradecemos que sigan este programa Tribunal a tu alcance. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy vamos a hablar de las órdenes de protección. Así es Antonio, vamos a ver un tema muy importante que es precisamente la forma que podemos protegernos en caso de que suframos algún caso de violencia familiar. En este caso, la violencia familiar la podemos ver identificada en varios aspectos. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia económica, la violencia patrimonial y pues hay que explicarles básicamente en qué, a grandes rasgos en qué consiste cada una de ellas. Así es, pues bueno, vemos que la violencia no solo se trata de golpes, de agresiones físicas, que sí es un tipo de violencia, pero tenemos también la violencia psicológica, alguna merma en un trastorno emocional que nos provoca el agresor, que obviamente es parte de nuestra familia, Emilia. Y claro, también cabe mencionar que la violencia psicológica es la violencia silenciosa, que le llaman, es aquella que es más difícil detectar. La violencia física, pues desde luego quedan los signos físicos de la agresión, pero en la violencia psicológica, pues sí, su patología es un poquito más complicada poderla detectar. Así es, y tenemos otros tipos de violencia que quizá no hemos identificado, pero son la patrimonial y la económica que quizá están algo relacionados ahí, es en la cuestión de los ingresos, la patrimonial, algún deterioro o menoscabo en los bienes tanto de la víctima como del agresor, que puedan sufrir daño para la supervivencia precisamente de la persona que ha sido agredida por este tipo de violencia. Y bueno, para poder abatir este tipo de violencia, para poder prevenir una situación de riesgo, existen en nuestro código unos mecanismos que se llaman órdenes de protección y para esto nuestro compañero Sergio Guerra nos preparó un reportaje en el que nos explica cómo se pueden hacer valer y ante quién o cuáles son las autoridades que pueden conocerlo. Vamos a verlo. Yo soy Sergio Guerra y te invito a conocer todos los aspectos relacionados con las órdenes de protección. Acompáñame. La violencia familiar puede presentarse de las formas siguientes. 1. Psicológica. Esto es cuando el trastorno mental que provoque modificaciones a la personalidad o a la conducta o ambas resultante de la agresión. 2. Física. El acto que causa daño corporal no accidental a la víctima, usando la fuerza física o algún otro medio que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. 3. Sexual. El acto que degrada o daña la sexualidad de la víctima, atentando contra su libertad, dignidad e integridad física, configurando una expresión de abuso de poder que presupone la supremacía del agresor sobre la víctima. 4. Patrimonial. La acción o misión que daña intencionalmente el patrimonio o afecta la supervivencia de la víctima puede consistir en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. 5. Económica. Esto de acción o misión del agresor que controle o esté encaminada a controlar o ocultar el ingreso de sus percepciones. Inmediatamente que sufras de aquellos actos o de hechos probablemente constitutivos de infracciones a las leyes o delitos que impliquen violencia puede solicitar a un juez que establezca órdenes de protección. Estas órdenes de protección son personalísimas e intransferibles y serán emitidas por las autoridades competentes y se hacen consistir de la siguiente manera. Pueden ser de emergencia, también preventivas y de carácter civil. Por otro lado, es muy importante que sepas que las órdenes de protección de emergencia y preventivas pueden otorgarse hasta por 30 días y deberán expedirse en los términos del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, en donde faculta al juez para tomar los siguientes aspectos. El riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos con que se cuente. Como vimos, las órdenes de protección tienen como propósito fundamental evitar a toda costa la violencia familiar en sus diversas modalidades. Estas solicitudes se presentan ya sea de manera escrita o de manera verbal, ante un juez familiar, familiar oral o mixto, según sea el caso. Es necesario que en la solicitud respectiva se señale el nombre y domicilio de quien promueve, también el nombre y domicilio respecto de quien se promueve, que constituye el agresor, y principalmente los hechos que originen la solicitud de órdenes de protección. Esperamos que este reportaje haya sido de tu agrado. Vamos al estudio con Antonio y Marcela. Agradecemos a nuestro compañero Sergio Guerra por este interesante reportaje que nos ha preparado. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, te invitamos a que nos contactes a través de las redes sociales que aparecen en tu pantalla. Vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Te agradecemos que continúes con nosotros en este tu programa Tribunal a tu alcance. Estamos tratando el tema órdenes de protección. Si tienes alguna duda, recuerda que estamos a tu alcance a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y para seguirnos hablando de este tema, la doctora María Guadalupe Valderas Alaniz, quien es juez segundo de lo familiar, se entrevistó con Mariana Brandi y nos trae información muy interesante. Vamos con ellas. Gracias, Antonio y Marcela. Nuestra invitada de hoy es la doctora María Guadalupe Valderas Alaniz, juez segundo familiar del primer distrito judicial del Estado, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias, Mariana, por esta invitación. Es un placer estar contigo en esta mañana. Muchas gracias, doctora. Son muchas las dudas que la gente tiene sobre este tema. ¿Qué hacer ante una agresión de una pareja o de un familiar? Si irse de la casa o interponer una denuncia, pero siempre con el temor de una represalia, de una reacción del familiar o bien de la pareja. Ahora, ¿qué hacer? Estas son dudas que hoy nos va a resolver usted, doctora. Pues el tema del programa de hoy son las órdenes de protección. Tema que sabiamente sabe la doctora. Doctora, queremos que nos diga primero que nada, ¿qué son las órdenes de protección? Sí. Tienes toda la razón, Mariana, cuando tú hablas. ¿Qué debe de hacer una persona cuando se siente que su vida está en peligro? Existen las órdenes de protección en nuestra legislación desde el año 2012. ¿Qué es una orden de protección? Pues precisamente es un procedimiento sumarísimo en el cual las personas acuden ante las autoridades judiciales a solicitar auxilio. Si está en un grave peligro, tiene una necesidad de ser auxiliada, entonces deberá acudir ante cualquier juez. Si bien nuestra legislación establece que debe de hacerse ante un juez familiar, un juez familiar oral, juez penal, juez penal oral, puede acudir ante cualquier autoridad judicial. Llámese un juez mercantil, un juez concurrente, un juez de arrendamiento. ¿Por qué? Porque está en peligro la vida de esa persona. Entonces, ¿por qué digo que es sumarísimo? Porque es muy rápido la atención que va a recibir. Puede llegar en forma verbal, en forma escrita, ante la autoridad judicial a pedir ese auxilio y nosotros tenemos la obligación de dárselo de inmediato. Ok, entonces me acaba de mencionar, ¿cómo puedo obtenerla? Me dice usted que de manera escrita, de manera oral. Exactamente, verbal, acudiendo, solicitando, pidiendo información, porque a lo mejor una persona en ese momento no tiene a un abogado, ¿verdad? Y resulta que llega al poder judicial, es más fácil que diga dónde están los jueces, le dan la información, vete por aquí, llega aquí. Y ocurre ante nosotros, ante la presencia de la guardia que quizás del poder judicial y dice cuál es la situación que tiene. Y lo van a encaminar a que vaya ante la oficina de la autoridad judicial. Por eso es orden de protección, es una emergencia. ¿Y quién puede obtenerla? Cualquier persona que se sienta que se le están vulnerando sus derechos, sus derechos familiares. No la persona que se siente agredida por el vecino, no. La persona que se siente agredida por el esposo, por el padre, por la madre, por el hijo. No, últimamente hemos tenido muchas órdenes de protección que las personas ya ancianas, ya de determinada edad, ocurren manifestando que son agredidos por sus hijos, por el nieto. O sea, todo lo que sea en relación a la familia, porque estamos hablando de la violencia familiar. Es lo que protege las órdenes de protección. Y digamos, si una persona no puede acudir por sí misma, ya sea porque esté impedida físicamente o bien porque esté en una situación de emergencia, ¿puede acudir otra persona en su representación para que se le otorgue una orden de protección? Sí, Mariana. Mira, la legislación dice que una de las características de las órdenes de protección es que es personalísima. A lo mejor en ese momento, la pregunta que tú me haces, le dice, habla la hija, le habla a su mamá y le dice, mamá, me tienen sometida, me golpearon, etcétera, necesito que me atiendan. La señora escuchó este programa y dice, voy a ir a pedir una orden de protección en representación de mi hija. Obviamente que el juez se tiene que cerciorar de que efectivamente aquella persona la está pidiendo. Y entonces es cuando nosotros acudimos hasta donde está la persona y le escuchamos de propia voz que efectivamente quiere que se le dé esa protección. Porque pudiera darse el caso en cuestiones de violencia, sobre todo cuando hay violencia psicológica, violencia emocional. Todas las personas que estamos alrededor de aquella madre, de aquel hijo, de aquella hija, nos damos cuenta que están siendo agredidas, pero la persona cree que no está siendo agredida. Se siente que ella es la que ocasionó el problema, etcétera. Entonces, ella no ocurre. Le puede decir toda la familia, tú estás siendo violentada por tu esposo y dice, no es cierto. Entonces, vamos ante la persona, le preguntamos si efectivamente su madre fue al tribunal a preguntar, a denunciar un evento como el que estamos comentando. Y entonces es cuando nos damos cuenta que ya lo hace personalísimo. O sea, dice, sí, efectivamente estoy en esta situación. Esto lo aclaro y lo ejemplifico para que la gente no se confunda cuando hablamos de personalísima la orden de protección. ¿Cómo sería el trámite a seguir ya en el juzgado? En el juzgado, nuestro personal y nosotros mismos, a partir del año 2012, que se introdujo, como lo decía, estas órdenes de protección, fueron a nivel nacional. Ya teníamos una ley libre de violencia desde el año 2005 en el estado de Nuevo León. Pero si tú ves las estadísticas, Mariana, ha crecido en una forma terrible la violencia familiar a nivel nacional. Nuevo León está en el cuarto lugar. Te doy un ejemplo. El año pasado, 2017, hubo aproximadamente 17.145 denuncias por violencia familiar. Nosotros en los juzgados diariamente tenemos una orden de protección. Y te estoy hablando, pues que somos un montón de juzgados familiares, juzgados penales, etc. Entonces, ¿qué significa? Es a lo que le damos prioridad. Yo puedo estar ocupada haciendo otra actividad propia del juzgado y mi personal tiene la obligación de decirme, llegó una orden de protección o está una señora solicitando protección porque su esposo la venía correteando, porque su esposo la amenazó, porque la golpeó, porque la maltrató, porque le quitó el dinero para pagar la colegiatura. No hay que olvidar que existe violencia física, psicológica, verbal, económica, patrimonial. O simplemente el señor le dice, recoges todas tus cosas de aquí de la casa, si cuando yo regrese del trabajo tú todavía estás, te voy a sacar de la casa, te voy a golpear, te voy a matar, te voy, etc. Entonces, nosotros tenemos que atender de inmediato qué es lo que está sucediendo. Entonces, se presentan por escrito, se presenta en forma verbal, se turna el juzgado correspondiente y entonces inmediatamente los jueces empezamos a ver cuál es la necesidad que existe, cuál es la urgencia. Tenemos que sopesar entre lo que estoy haciendo y lo que me están comentando. Entonces, de inmediato empezamos a actuar. La mayoría de las veces, no creas tú que sucede que la señora está tirada, que vino la mamá, etc. La mayoría de las veces las personas van con un abogado y posteriormente se presenta en el juzgado el mismo día, se recibe la orden y nosotros empezamos a interactuar. No es que en ese momento esté en un charco de sangre, que le estén golpeando, etc. Afortunadamente. Muy bien. Entonces, no siempre requieren la presencia de un abogado. O sea, no siempre se requiere para las órdenes de protección que asista un abogado. No, definitivamente no. Siendo una emergencia, nosotros tenemos que actuar. No puedo yo decirle a una señora, incumplo en mis obligaciones que tengo, de decirle, no, va a ir a defensoría primero. Para cuando la señora me está, estamos levantando la diligencia, etc., ya le estamos trayendo a un defensor público que tenga obligación de señalarse. Muy bien. Muy interesante tema el que estamos tratando el día de hoy. ¿Qué les parece si antes de continuar, regresamos al estudio con Antonio y Marcela? Agradecemos a Mariana Brandi y a la doctora María Guadalupe Valdera Salaniz por esta entrevista que nos está concediendo y esa información tan importante que nos han brindado. Te invitamos a que no te despegues, vamos a un pequeño corte y enseguida estamos con ustedes. Les agradecemos profundamente que sigan en sintonía con nosotros. Estamos hablando del tema de las órdenes de protección. Si quieres saber más al respecto, te invitamos a que te quedes a ver con nosotros la segunda parte de la entrevista que Mariana Brandi nos preparó. Vamos con ella. Agradecemos la presencia de la doctora María Guadalupe Valdera Salaniz con el tema de las órdenes de protección. Doctora, ¿podría decirnos cuáles son los criterios que tiene un juez para conceder las órdenes de protección? Claro. En primer lugar, tenemos que ver la urgencia, la necesidad que exista, los hechos Mariana que me está contando la persona que lo hace verbal o que lo hace por escrito. Como te decía, muchas de las ocasiones la señora va, aprovecha que el señor se fue a trabajar y ella ya le ha hablado, ya le ha dicho que se quiere divorciar, que ya la vida en común no puede continuar y el señor le dice, pues vete. Yo también me divorcio, pero vete de la casa. Ella ocurre ante un abogado, la asesoran y le dice, bueno, ¿tiene usted algún lugar a dónde irse? No, no tengo a dónde irme. Los niños aquí están a tres cuadras de la escuela, es la única casa que tenemos, etc. Yo no trabajo o trabajo, pero no me alcanza para tener un inmueble, rentarlo. Se le orienta sobre, como ya le dijo la señora que quiere divorciarse, entonces el señor ya está alerta. También los varones pueden pedir una orden de protección. Debemos de recordar que una orden de protección la pide cualquier persona del núcleo familiar, desde los padres, la madre, los hijos, los abuelos, los nietos, primos, etc. Hemos tenido casos en que la abuela pide que los nietos sean sacados del domicilio porque se quedaron a vivir con ella y resulta que ahora ellos quieren tomar el control de esa casa y entonces ella ocurre con nosotros y nos pide que saquemos a estos nietos porque están haciendo desmanes, porque están invadiendo su privacidad, etc. Pero en el ejemplo que dábamos, ¿qué sucede? La señora ocurre con el abogado, el abogado lo orienta y entonces ella viene y pide una orden de emergencia. Hay de emergencia, hay preventivas y hay civiles. Entonces, emergencia. Yo lo que quiero es que mi esposo no regrese a la casa porque como ya le comenté de mis intenciones, temo que me vaya a ir, me vaya a agredir como ha sucedido, a lo mejor no físicamente, pero verbalmente y va a traer consecuencias. Entonces nos pide que el esposo ya no se introduzca al domicilio. Es una orden de emergencia porque ya tenemos conocimiento de esos hechos. Se le va a informar al señor, le pedimos a la señora nos diga a qué horas se acostumbra él a llegar a la casa y se llega a las 8 de la noche. Ahí va a estar un actuario donde le va a notificar y le va a decir que ya no se le permite el acceso al inmueble, que puede sacar sus pertenencias personales. La mayoría de las veces va acompañado de la policía por si el señor se porta violento, se torna en una forma que no es la correcta. Afortunadamente, la mayoría de las ocasiones no tenemos problemas. El señor sabe de cuál es la situación que está pasando, accede a sacar su pertenencia personal y se va. Yo la orden de protección la puedo dar hasta por 30 días. En este caso, determino que sea por 10 días. Viene el señor al juzgado. Eso es algo bien importante. El señor lo citamos que venga para informarle en qué consiste esta orden de protección, por qué se está dando, cuál es la situación. Y eso calma mucho los ánimos. Trae como consecuencia que el señor dice, si hemos tenido problemas, ya no podemos vivir juntos. Le nombramos un defensor público para que no gaste, para que no se merme la economía de la familia. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que el señor dice, estoy de acuerdo. Llegamos a convenios inclusive y lo que era una orden de protección se convierte en un procedimiento mucho más recomendable para toda la familia. Entonces, a lo mejor ya no va a haber ninguna otra situación y se divorcian a través de un divorcio voluntario, un divorcio incausado. Si el señor se negara a salir, entonces sacamos a la señora provisionalmente. No la vamos a dejar en el domicilio, en la noche, que se quede, que el señor se cruce la barba, que pueda entrar, etc. Y entonces la sacamos por ese día, al señor ya se le informa lo correspondiente. Hay medios de apremio que puedo interponer, puedo detenerlo, etc. Pero si tú me preguntas en mi experiencia como juez, ¿cuándo llegamos a esos casos? De 100 casos te puedo decir uno. Para que te des cuenta el por qué es tan importante la difusión que se hace en este tipo de programas. O sea, la gente entiende que la autoridad judicial está actuando. Queremos evitar que lo que era una orden de protección se cometa, el día de mañana, sea, si no actuamos la autoridad judicial, haya un homicidio, haya un suicidio, etc. Entonces, ¿casi no se incumplen las órdenes de protección? ¿Qué es lo que se hace? Excepcionalmente. Excepcionalmente, yo como juez, que te digo que todos los días realizo órdenes de protección, cuando a la sociedad los jueces les explicamos y les decimos cuáles son las circunstancias, la gente entiende bastante bien que no debe de incumplir con un mandato judicial porque le va a traer consecuencias. Me mencionó ahorita que las órdenes de protección duran 30 días. Hasta 30 días establece la ley. Yo en este caso le puedo dar 10 días, le doy 5, le doy 20, según las necesidades que se adviertan. Por eso estamos muy en contacto con las personas para saber qué es lo que está aconteciendo. Pero después de ahí, la señora puede interponer otro procedimiento, un acto prejudicial, la separación de cónyuges, etc. Pero la mayoría de las veces no van más allá. La mayoría. No quiero decir que todos los casos. No puedo decir el 100% ya entienden y ven la situación. No. Sí hay, pero son los menos, Mariana. Son los menos casos. Sin duda un tema muy interesante que da para mucho más. Definitivo. Le damos las gracias por haber venido el día de hoy. Y pues nos quedamos con muchas más preguntas, pero se nos ha agotado el tiempo. Es un placer haber estado contigo. Muchas gracias. Y pues recuerden que nadie tiene derecho a amenazarle o a lastimarle. Muchísimas gracias. Y regresamos al estudio con Antonio y Marcela. Agradecemos a la doctora María Guadalupe Valdera Salaniz por esta amable entrevista que nos concedió. Y yo creo que aquí un aspecto muy importante que hay que destacar es que si estás siendo víctima de violencia familiar, tienes a tu disposición, a tu alcance, estos mecanismos que se llaman órdenes de protección. Se pueden hacer valer de tres tipos. Tenemos las órdenes de protección de emergencia, como vimos, las preventivas y las de naturaleza civil. Las de emergencia y las preventivas son órdenes de protección que tienden a satisfacer y a garantizar un estado de riesgo inminente. Lesiones físicas o agresiones psicológicas de gravedad en los que ya sea imposible la convivencia de la víctima con el agresor. Pueden acudir ante el juzgador, ante el juez, a hacer valer ese tipo de órdenes de protección, las cuales se tienen que conceder de inmediato. Y es importante también aclarar, Antonio, que dependiendo el tipo de orden de protección que sea concedida, son las medidas que el juez va a tomar en cuenta para poder proteger precisamente a la víctima y también que se hacen extensivas en algunas ocasiones a los familiares. Por ejemplo, el no acercarse al domicilio de la víctima ni a los de sus familiares, son unas formas de extender y de proteger de manera integral precisamente a las personas que sufren de violencia. Y también aclarar que el término que se tiene, el término máximo es de 30 días, pero dependiendo de la orden que se conceda, es el tiempo que a prudencia o a consideración del juez se va a otorgar para precisamente poder hacer este tipo de protección. Ahorita que mencionas de familia, pues la familia se considera la por consaguinidad, familia por afinidad y también la derivada de un parentesco civil como sería la adopción. Si tienes alguna duda o quieres saber más de este tema, te invitamos a que nos contactes a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Fui Antonio Gutiérrez. Marcela Chávez. Y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!